Morena o de Nacho Mier, que no crea que nos quita el sueño. Él dijo una verdad, la única verdad que dijo en su conferencia de prensa, es un militante más. Y si algún aspirante a gobernador piensa que llevando a Enrique Dóger se llevará al prismo, está equivocado. Se llevará a un militante más, él lo dijo, un militante más que además no garantiza lealtad. Y que si piensa que en 2024, si él no atina en el candidato a gobernador de Morena, aquí en el PRI va a tener candidaturas, pues lo siento mucho, porque no puede jugar en ambas partes. Que se defina, que no ande con un doble juego, pero si se quiere poner esa camiseta, que se la ponga. Y que nos diga dónde quedaron las actas de escrutinio de la elección de gobernador de 2018, que misteriosamente desaparecieron y que el PRI no pudo aportar para poder realizar la confronta de si hubo o no una fraude en 2018, quién las sustrajo. ¿Qué acuerdos se tomaron en la Torre Mayor con el Moreno?